Cientos de católicos se reunieron en la Catedral de Jalapa, donde se ofició la misa crismal. El arzobispo Hipólito Reyes Larios fue el encargado de bendecir los santos óleos. Poco antes de comenzar con la misa, Reyes Larios agradeció la preocupación de los fieles después de que sufriera un percance automovilístico. No solamente aquí en Jalapa, sino en la nación y también en el extranjero, así que para ofrecemos varios muestros de soledad, muchas gracias. Aquí estamos en nombre de Dios, como ayudados, como citomantes, ahí vamos, así que gracias a todos. Durante la humilidad el arzobispo explicó el uso de los santos óleos e hizo el ritual de la bendición del óleo de los enfermos y catecúmenos y consagró el santo crisma para las parroquias y rectorías del arquidiócesis de Jalapa. Asimismo, se renovaron las promesas sacerdotales de los previsteos presentes. Y quiere expresar que este aceite se usa para unir, es decir, consagrar. En ese sentido, estamos consagrados. Con el santo crisma se significa que los cristianos, injertados por el don Cristo, en el misterio pasual de Cristo, hemos muerto, hemos sido sepultados y resucitados con él, participando de su sacerdocio real, profético y reino. Al ser unidos por vez primera con el santo crisma en la coronilla, es decir, en la parte más alta de nuestra cabeza, el día en que fuimos montizados, se nos dijeron estas palabras. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que los ha librado del pecado y les ha dado la nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, los unja ahora con el crisma de la salvación para que incorporados a sus pueblos, sean para siempre miembros de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo reino. La tercera visión con el santo crisma está recepada para los que van a ser consagrados, presbíteros y obispos. La tercera visión con el santo crisma está destinada para la dedicación de una nueva iglesia, de un nuevo templo, y para ello se unge el altar y las paredes. Por la unión del santo crisma, el nuevo altar se convierte en símbolo de Cristo, que es y se llama por excelencia el unido, el Mesías. El oro de los enfermos, cuyo uso asesivo, el apóstol Santiago, remedia a las dolencias del alma y del cuerpo de los enfermos, para que puedan soportar y vencer con fortaleza el mal y conseguir el perdón de sus pecados. Este aceite simboliza el vigor y la fuerza del Espíritu Santo. Con este óleo, el Espíritu Santo vivifica y transforma nuestra enfermedad y nuestra muerte en sacrificio salvador como el de Jesús, los catecúmenos también llamados óleos sámenes. Con este óleo se extiende el efecto de los exorcismos, llamados menores o de forma simple, que se han de hacer sobre los elegidos durante el tiempo del catecumenado y en el día de su bautismo. De esta manera se significa que la lucha espiritual contra el poder del diablo está siempre presente en la vida del cristiano. Se trata de oraciones de la Iglesia para que ellos, instruidos acerca del misterio de Cristo que nos libra del pecado. Se han liberado de las consecuencias del mismo y del influjo de Satanás. Sean fortalecidos en su camino espiritual y abran el corazón para recibir los dones de nuestro Salvador Jesucristo. Al final de la misa, los representantes de cada iglesia y párrocos recogieron los santos óleos para llevarlos a sus parroquias, desde donde se administrarán para la recepción de los sacramentos del bautismo, la confirmación y el alivio de los enfermos. ¡A la accusations y el ángel que recogieron los acercando! ¡Jesús, Jesús, 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 Jesús! Reporto, para El Calor Político TV, María Viveros.